Hoy estamos desarrollando aquí en la Dirección de Juventudes del Gobierno de la Provincia es materializar lo que propusimos, que fue justamente que los chicos desarrollaran distintos concursos en distintas actividades que tienen que ver con lo deportivo, con lo recreativo, con lo cultural y hoy justamente estamos haciendo la entrega de los premios a los ganadores de cada una de las grillas, de cada una de las actividades, a los tres primeros de cada sector. Bueno, que totaliza en alrededor de un millón de pesos en premios, que bueno, justamente en la jornada de hoy estamos entregando. Ministro, finalizando, concluyendo esta semana en Juventudes, ya ha pasado el tiempo, pero sin duda alguna esto marcó un antes y un después para los jóvenes, una manera diferente por la cual ha costado el Ministerio. Así es, nosotros, bueno, en este marco tan complejo en el que estamos trabajando, que tiene que ver justamente con la pandemia, que nos generó ciertas limitaciones, pero que igual tuvimos la posibilidad de interactuar con los jóvenes de la provincia de San Juan, de cada uno de los 19 departamentos, poner en valor lo que se generó a partir de ese consejo provincial, donde los jóvenes representantes de cada sector, fundamentalmente de cada departamento, traían propuestas, traían inquietudes, nos contaban sobre las problemáticas del sector y en función de eso fuimos desarrollando distintas tareas, distintas actividades y fundamentalmente trabajando en esta semana de Juventudes, que nos permitió interactuar con una gran cantidad de jóvenes de toda la provincia, que hubo un gran espectáculo en el autódromo del Villicún, con todos los cuidados que requería la salud pública en ese momento, se fomentó y se canalizó también un gran operativo de vacunación en ese momento, de alguna manera hemos militado también en el sector joven la posibilidad de incrementar la cantidad de vacunados, cuestión que se ha logrado en gran parte, y que esto hace que hoy tengamos este estatus sanitario en la provincia de San Juan, donde los jóvenes también accedieron en una gran parte a este proceso de vacunación. Por las líneas generales, hemos desarrollado una serie de actividades que nos pedían los jóvenes, concursos como los que hoy estamos premiando, y que también de alguna manera en este contexto de pandemia sirve para generar una gran motivación a cada uno de los jóvenes. Ministro, lo cambio de tema, colonias de verano, ¿se está preparando esa actividad para justamente esa época del año de desarrollo? Sí, por supuesto, por supuesto, estamos trabajando en este sentido, lo que van a ser las colonias de verano para el mes de enero, donde cada año se congregan más de 20.000 personas, no solamente niños, sino también personas con discapacidad, adultos mayores, que son parte de estas colonias de verano, en las que obviamente también las vamos a desarrollar en este contexto de mucho cuidado, de mucha prevención, fundamentalmente. Ya hay un protocolo sanitario vinculado al uso de piletas, que es también una de las cuestiones o de las actividades más solicitadas en el marco de la pandemia. Nos estamos organizando en este sentido, estamos trabajando con cada uno de los municipios, que ellos nos proponen en gran parte los lugares donde vamos a desarrollar, ese centro de colonia, que reitero, va a congregar seguramente a más de 20.000 personas, por lo cual requiere de un trabajo previo por demás importante, en el que ya estamos, como decía al principio, interactuando con los municipios y con los distintos campings donde vamos a desarrollar esta actividad. ¿Una fecha de inscripción todavía no se sabe? No, pero obviamente la desarrollamos durante el mes de diciembre, a la fecha de inscripción. Se le otorga un cupo a cada una de las instituciones, fundamentalmente de los municipios, para que ellos inscriban a las personas que van a ser parte de esta actividad, obviamente con un certificado de aptitud médica. Y bueno, vamos a ser sumamente estrictos con todo lo que tiene que ver con el protocolo sanitario para cada uno de los asistentes a cada una de las colonias. Ministro, ministro.